Buenas tardes amigos de Salud TV, les saluda la licenciada Olga Benavides, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. Este día en terapia en casa hablaremos sobre la rehabilitación en el paciente que ha sufrido una hemorragia cerebral. La fisioterapia en el paciente que ha sufrido una hemorragia cerebral puede empezar a partir de las 48 horas posteriores. El fisioterapeuta deberá hacer una evaluación del estado físico del paciente y evaluará aspectos como el equilibrio, marcha, coordinación, el estado de los músculos y el estado cognitivo del paciente. Los ejercicios van a ir buscando recobrar la función, la fuerza y la movilidad y entre esos podemos tener ejercicios para movilidad en cama, ejercicios específicos de extremidades de brazos y miembros inferiores, ejercicios de rolado en cama, ejercicios que preparen al paciente nuevamente para pasar de la cama a una silla normal o de la posición sentado a la posición de pie. También podemos realizar ejercicios de estiramiento en el caso del paciente que presente una leve de la espasticidad. También el paciente deberá aprender a utilizar aparatos de asistencia como bastones o andaderas, todo dependerá del estado del paciente. También tenemos ejercicios que van enfocados a reeducar la marcha, a mejorar el equilibrio y la coordinación para así prevenir caídas. Recuerde asistir a sus terapias puntualmente para mejorar la función lo más pronto posible. Soy la licenciada Olga Benavides para Salud TV, nos vemos en la próxima.